Estamos aquí con Lucas Ruiz Díaz para Cerca del Ring. Felicidades por el título y contanos, ¿qué sentís? Muchas gracias. La verdad que, como dije, una alegría inmensa porque hoy en día me cuesta mucho hacer el boxeo, más por el trabajo, la familia, pero con lo poco que tenemos lo usamos para el boxeo, que es lo que llevo en mi corazón. Y sé que día a día voy a ir superándome y voy a llegar a ser campeón del mundo. ¿Qué significa este título para vos? ¿A quién se lo dedicás en este momento especial? El título de Fino Pérez, como digo, a mi entrenador, mi mujer, que está esperando un bebé, y a mi papá. De todo corazón a mi papá, que el chico quiso ser boxeador y no obtuvo la ayuda de la familia. Y hoy en día yo lo voy a hacer por él. Quiero lograrlo por él. Nos sorprendés cuando decís que querés ser campeón del mundo. Se te nota muy decidido, ¿no? Sí, la verdad que ya estoy muy decidido. Es lo que llevo, lo llevo en el corazón. Y hasta eso no voy a parar, sé que cuesta. Pero de a poco, como digo, vamos superándonos y voy a llegar. Para la gente que no te conoce, ¿qué le podés contar? ¿Quién es Lucas Ruiz Díaz? Y bueno, yo, Lucas Ruiz Díaz, tengo 20 años. La verdad soy un chico respetuoso, humilde, y de gran corazón. Que cada pelea, pelea, hay veces que no puedo llegar a entrenar. Pero me muestro, como me hacen un par de notas que ponen, yo peleo con el corazón. Me falta un poco más de técnica, que como digo, lo vamos superando poco a poco, pero acá está Lucas Ruiz Díaz, mantenerlo, mantener el fin de chico, que deja el corazón siempre arriba del reino. ¡Felicidades! Muchas gracias.